Santiago Manrique, ¿están haciendo citas en el consulado de Estados Unidos en Colombia? Tengo una cita para obtener mi green card. No he podido por COVID. ¿Qué está pasando con relación a esto? Yo voy. Ahorita lo voy a ver. Ok. Ya han empezado a procesar immediate relatives of U.S. citizens. Ok. So, si su visa está por un ciudadano, ya han empezado a hacerlos. Están prioritizando eso para los familiares de Estados Unidos. De familiares. Si su petición fue hecha de un residente, todavía estás en espera. También van a priorizar los casos de emergencia. So, si hay una emergencia real que tienes para que tengas que venir, también puedes saltar el desfile.